Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Toda la gloria sea para el Señor, estamos contentos como los pajaritos Los pajaritos amanecen cantándole al Señor ¿Por qué amanecen los pajaritos cantándole al Señor, Maelito? Bueno papá, porque Dios los alimenta, porque Dios es el que merece toda gloria, toda honra Dios es el que nos da la salud, su misericordia se renuevan cada mañana Los pajaritos están alegres papá, ellos no tienen pecado, por eso siempre están alabando al Señor Ajá, no tienen pecado, usted nunca ha visto un pajarito metido en una discoteca Usted nunca ha visto a ver un pajarito cometiendo adulterio Dejando la pajarita sola para irse a dormir con una mona, con una araguata Dejar la pajarita para irse a vivir con una coneja No Señor, el pajarito tiene su pajarita y le es fiel hasta que la muerte lo separe Si Señor, ellos amados hermanos son fieles Usted ve un pajarito con su pajarita, esos duermen juntos Y cuando tienen los polluelos, los dos alimentan los polluelos, uno viene y otro va, uno viene y otro va Mientras este le está dando comida al polluelo, el otro anda buscando por ahí que le va a meter más después Y así están ellos criando esos polluelos hasta que levantan el vuelo y se van a formar nuevos hogares Así debemos ser nosotros Hoy tengo un versículo muy tremendo maer, un versículo tremendo que me dio el Señor Se encuentra en Proverbios 16 y 18 Los que van para el trabajo, llévense este versículo Y los que ya están trabajando, pues anótenlo en el nombre del Señor Los que nos están oyendo a través de sus telefonitos móviles Muy buenos que lo hagan Buenos días para todos A donde es de día, a donde es de tarde, buenas tardes Y donde es mediodía, en hebreo se dice Sorayim Tobim Buenos mediodía Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches Pero nunca decimos buenos mediodía Pues ellos dicen buenos mediodía ¿Cómo se dice buenos mediodía, Maelito? Sorayim Tobim Sorayim Tobim ¿Te das cuenta? Buenos mediodía Para todos ustedes, buenos días Buenos mediodía, buenas tardes, buenas noches A donde me estén oyendo El versículo que voy a regalarle Un bombazo que me dio el Señor en este fin de semana Mire, dice así Antes del quebrantamiento Dígalo conmigo Antes del quebrantamiento Antes del quebrantamiento Es la soberbia Es la soberbia Cuando usted ve a una persona por ahí Reventado en la mitad del camino Pregúntale ¿Tú eras humilde o eras soberbio? No, yo era muy soberbio Y el Señor me echó esta paliza Me reventó las costillas Estoy con un pie levantado Así como el loro Una pata para arriba Y es que yo era muy soberbio Yo peleaba mucho con mi mujer Yo la regañaba La insultaba Y ahora me doy cuenta Que sí la necesito Y que sí me hace mucha falta Y aquellos que yo creía Que eran mis amigos Todos me dieron la espalda Y la única que me atiende aquí Es mi pobrecita mujer Le pido perdón a Dios Y le pido perdón a mi mujercita Yo estaba equivocado ¿Era soberbio? Sí, sí, yo era muy soberbio Diga conmigo cielito Antes del quebrantamiento Antes del quebrantamiento Es la soberbia Es la soberbia Hubo un hombre soberbio Llamado Saulo de Tarso Que le pasó a Saulo de Tarso Por soberbio, maelito El Señor lo tumbó De la cabalgadura, papá Él iba respirando amenazas Él pensaba que, bueno Era el dueño del circo Que él se la estaba comiendo Iba persiguiendo a nuestros hermanos Los primeros creyentes Los creyentes de la iglesia Del primer siglo Y él iba pero Con todos los hierros Respirando amenazas Ese no oía nadie Ese iba, bueno pues Con mucho odio por dentro Pensando que lo estaba haciendo bien Y el Señor se le apareció en el camino Y lo tumbó de la cabalgadura Y ahí cayó en tierra ciego Le quitó la vista Y el Señor le habló Le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Antes del quebrantamiento Es la soberbia Oiga Quedó ciego hermanos Pero ciego de verdad Durante tres días Estuvo ciego Que no veía nada Nada, nada Y él oyó una voz Que le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él entonces Todo tembleco ¿Y quién eres Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús A quien tú persigues A lo mejor él pensaría No, pero yo no estoy persiguiendo a Jesús Yo persigo es a esos locos Que no lo dejan dormir a uno Esos bochincheros Yo persigo es a esos evangélicos Discípulos de Jesús A ellos es que estoy persiguiendo A ellos es que estoy persiguiendo Yo los estoy persiguiendo es a ellos Ah bueno El que los persigue a ellos Me está persiguiendo a mí Porque yo soy el dueño del evangelio Yo soy el dueño de los evangélicos Hermano Y aquel hombre ciego Aquel hombre ciego Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ajá ¿Qué le dijo al Señor hermano Macirubí? ¿Qué le dijo al Señor? Cuando él preguntó Cuando él dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo? Pero estaba ciego Fíjate El ciego oye Él no veía Pero sí oía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Ay Señor ¿Y quién eres? Yo soy Jesús A quien tú persigues Ay Señor Perdóneme Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo al Señor hermano Macirubí? El Señor le dijo que Que lo iba a usar tremendo y poderosamente Ve a Damasco Ve a Damasco Y allí se te dirá Y allí se te dirá lo que ha de hacer Y después el Señor le habló a Ananías Ananías ve Allá está un hombre en la calle Que se llama Saulo Dios mío Pero ese es el que persigue Ve Porque instrumento me es este Escogido para llevar mi nombre A los hijos de Israel A los gentiles Y al mundo entero Alabado sea Cristo O sea que Aunque la persona sea soberbia Oiga Dios necesita de usted Para que usted también lleve La palabra de Dios A los soberbios Como usted es soberbio Pues el Señor lo va a utilizar a usted Para que usted le predique a los soberbios Si usted es homosexual El Señor lo va a convertir En un hombre normal Para que usted le predique a los homosexuales Si usted es lesbiana El Señor lo va a convertir Y le va a quitar toda esa mala costumbre Para que usted le predique a las lesbianas Si usted es un borracho El Señor lo va a cambiar Para que usted le predique a los borrachitos Si usted es drogadicto Si usted es ladrón Si usted es un preso Si usted es un traficante Si usted es una persona Blasfemo Que pelea con Dios Que insulta a Dios El Señor lo va a cambiar Para que usted le predique A los que son como usted Aquí dice Digan conmigo Antes del quebrantamiento Antes del quebrantamiento Es la soberbia Es la soberbia ¿Caulo de Tarso era soberbio O no era soberbio, maestro? Si papá Era muy soberbio Era muy soberbio Y él, bueno Pensaba Quizás en su pensamiento Él decía, no, yo estoy en la razón Yo sé lo que estoy haciendo Quizás no le preguntaba a nadie Sino que él hacía lo que Bueno, pues lo que le parecía Muy soberbio Ajá ¿Te das cuenta? Era un hombre, amados hermanos Muy soberbio Muy soberbio Pero esos muy soberbios El Señor los está cazando Y de un momento a otro Mire, los tira en un hospital Con las costillas reventadas Con la lengua abierta En dos pedazos Había un hombre Que hablaba mal del evangelio Y se le abrió la lengua En un choque Se le abrió la lengua Y en lugar de una lengua Estaba como una culebra Tenía dos lenguas Tenía dos lenguas Las lenguas se le abrían así Y usted sabe cosas terribles Empatar una lengua Porque ese es un miembro Muy sensible Remendar una lengua Pues a él le remendaron la lengua Y andaba con Era soberbio 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 Aquí dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída Digan conmigo Y antes de la caída Y antes de la caída La altivez de espíritu La altivez de espíritu Antes del quebrantamiento Es la soberbia Pero antes de la caída Es la altivez de espíritu Había una mujer Que era muy altiva Pero demasiado altiva Esa era una mujer Bonita la mujer Bellísima la mujer Pero tenía el alma podrida Era altiva El marido la mandó a llamar Ella era una reina bellísima La mujer más linda Que había en el mundo Y el rey la mandó a llamar Para mostrar su belleza Para que la gente Sus gobernantes Sus sátrapas Sus sabios Se dieran cuenta Que tenía una tronco de hembra Una tronco de mujer Y cuando la mandó a llamar Ella dijo No voy Como dijo ella Hermano Cáceres No voy Ella dijo No voy No voy Cógele cámara No voy Él le dijo Pero dígale que venga Que yo la estoy mandando a llamar Como dijo ella Marielito No voy No voy Hermano Cáceres Como dijo esa reina No voy No, no, no voy Pero bueno Como no vas a ir Si te está mandando a buscar el rey Aquí dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Esa mujer Era altiva O no era altiva Si, era muy altiva Esta mujer Realmente Se llenó de altivez Y dijo No voy Nada más y nada menos Que la estaba llamando El rey Su esposo Y se llenó de altivez Ajá Ahora le voy a preguntar A nuestro hermano Roberto Yo le voy a preguntar Al hermano Roberto Porque Roberto Es muy avispado Este es el jefe De la misión De los músicos Aquí dice Antes de la caída Es la altivez de espíritu Esa mujer Que era tan altiva Que el rey La mandó a buscar Y ella dijo No voy Hermano Hermano Roberto Pérez Que le pasó A esa reina Vasti Hasta el nombre feo Mira Vasti Que le pasó A la reina Vasti Por ser Tan altiva De espíritu Que le pasó A esa reina Gloria a Dios Bueno Fue destituida De su cargo Si señor Porque Eso es lo que Eso es lo que hace el señor Con las personas Altivas De espíritu Entonces Ella pues La quitaron En lugar de ella ¿Verdad? Fue puesta otra persona Por eso dice la Biblia Retén lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Si señor Si señor Mire La despojaron De aquella honra Que tenía De reina La despojaron La despojaron Le quitaron La corona Le quitaron Toda su ropa La zumbaron Para allá Para el chiquero Para que se convirtiera En una indigente Después de ser La mujer Más linda La mujer De mayor Prestigio De mayor honra De mayor fama Ahora Nadie se puede Casar con ella Porque era la esposa Del rey Y está castigada Y esa mujer Ahora Indigente Descalza Por ahí Con las mechas Alborotadas Y la gente La veían Hablando sola Y esa no era La reina Basti Era la reina Basti Pero ahora Se ha convertido En una Trotamundo Ahora Es una Indigente ¿Por qué? Porque antes De la caída Es la Altivez De espíritu Yo estoy enseñando Hoy el versículo De Proverbios Dieciséis Versículo Dieciocho Anótenlo En el nombre Del Señor Por si acaso Usted tiene algo De esto que estamos Hablando Si usted tiene Un poquito O un pocote De esto que estamos Hablando Sería bueno Que meta la barba En remojo Mi abuela Decía Cuando veas La barba De tu vecino Ardiendo Pon la tuya En remojo Mete la tuya En remojo Si usted Una persona Soberbio Que usted No oye a nadie Usted discute Con el pastor No, ese pastor No sabe nada Yo soy abogado Yo soy ingeniero Yo soy técnico Yo soy militar Yo soy comerciante Ese pastor No sabe nada No sabe nada Mire Ese pastor Está ahí Porque Dios Lo puso Tenga cuidado No se meta Con los hombres Que Dios Ha colocado En ese sitio Sabe lo que dice La Biblia Ninguno toma Para si esta honra Sino El que es Escogido Por Dios Así como lo fue Aarón Aarón fue Escogido Por Dios Después se echó A perder Ese es otro cuento Pero él fue Escogido Por Dios Para ser El primer Sumo Sacerdote A lo mejor Usted es una persona Escogido por Dios Para llevar su palabra Delante de los militares Delante de los alcaldes Delante de los gobernadores Delante de los ministros Delante de los presidentes Delante de los intelectuales Delante de la carema Delante de los sangre azul A lo mejor Usted ha sido escogido Por Dios Para llevar la palabra Delante de los grandes Millonarios Porque usted es un empresario Pero usted es una persona Altiva Recuerde Aquí dice Que antes de la caída Es la altivez De espíritu Si Dios le está hablando En este momento No me mire mal No se ponga a mirarme mal El hermano Puerta Como que le contaron Mi vida El hermano Puerta Le contaron Esa fuiste Tú mujer Que le contaste Mi vida Pues a mí No me ha contado Ninguna vida Yo estoy leyendo Un versículo De la Biblia Y usted hace bien En anotarlo Proverbio Capítulo 16 Versículo 18 Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez De espíritu Ahí se lo dejo Si usted Está en alguno De esos dos bandos Es bueno que reflexione Y que usted diga Señor Yo no quiero llevarme Un matracaso Yo no quiero que me pase Como le pasó A esa reina loca La vieja Basti Que le quitaron la corona La despojaron De su ropa Y la zumbaron Como una indigente No señor Tampoco quiero que me pase Lo que le pasó A Luzbel El ángel Más lindo Que había En el firmamento Perdió toda su honra Y después de ser Luzbel Bella luz Se convirtió En un espanto En el diablo Por donde quiera Andan los espantos El diablo Y los ángeles Que se revelaron Junto con él ¿Por qué? Porque antes De la caída Es la altivez De espíritu Luzbel quería ser Igual a Dios No quiera ser igual a nadie Procure ser usted mismo Porque usted es valioso Usted es algo especial Dios la hizo a usted Dios lo hizo a usted Así como lo hizo Porque le plasió Al Señor Y desde allí Usted puede servir a Dios En una forma muy bonita Usted puede marcar historia Si usted en lugar de soberbio Es una persona humilde Si en lugar de altivo Usted es una persona manso Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Desde ahora y para siempre Agarre el versículo Que no se le vaya a olvidar Proverbios capítulo 16 Versículo 18 Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Vamos ahora a la primera enseñanza Del día de hoy Vamos a terminar El capítulo 12 De Daniel Y luego pasaremos A Mateo Capítulo 24 Donde estaremos estudiando Desde el versículo 3 Al 27 Le invito Que abra su Biblia Ahora Y con mucha reverencia Leamos la palabra de Dios Daniel capítulo 12 Perdón Primero Leemos con la bendición Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Y yo Daniel Miré Y he aquí otros dos Que estaban en pie El uno A este lado del río Y el otro Al otro lado del río Y dijo Un varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río ¿Cuándo será El fin De estas maravillas? Y oía El varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río El cual Alzó su diestra Y su siniestra Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos Que será Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Y cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo santo Todas estas cosas Serán cumplidas Y yo oí Mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será El fin De estas cosas? Él respondió Anda Daniel Pues estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo Del fin Muchos eran limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán Impíamente Y ninguno De los impíos Entenderá Pero los entendidos Comprenderán Oremos al Señor Padre Dios del cielo Y de la tierra Te damos gracias Oh Dios Por esta lectura De tu hermosa Y santa palabra Ahora te pedimos Señor Que tú nos des El discernimiento De la misma Que tú uses Señor A los labios De mi Padre Usa el Pastor Cáser A los pastores Y las pastoras Que están aquí presentes Para que nos traigan Señor Un consejo apropiado A nuestras vidas hoy Edifícanos Señor Con tu palabra Y tu verdad Tu palabra es verdad Gracias Te damos Señor Y te lo pedimos Y lo rogamos En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor El título Del último capítulo Del libro De Daniel Es el capítulo 12 Y el título Es el tiempo Del fin O sea que Las cosas que Dios Le mostró A nuestro hermano El profeta Daniel Es acerca Del fin De los tiempos En el versículo 4 Que me concierne Dice Pero tú Daniel Cierra Las palabras Y sella El libro Hasta el tiempo De el fin Muchos correrán De aquí Para allá Y la ciencia Será Aumentada Cuando nosotros Vemos El aumento De la ciencia Diariamente Amados hermanos Se registran En el mundo Mucho más De 4 mil Inventos Todos los días Son inventos De cosas Que usted Ni se imagina Todo eso Es cumplimiento De la palabra De Dios Que la ciencia Sería Aumentada Pero usted No es científico Yo tampoco Entonces usted Dice Eso no me toca Hermano Puerta Habrá algo Que sea más práctico Si Aquí dice Que para el tiempo Del fin La gente Andará De aquí Para allá De allá Para acá Yo quiero hacerle Esta pregunta A nuestro hermano Cáceres La gente Andan viajando Ahorita Como locos De aquí Para allá De allá Para acá O eso No se está Cumpliendo Que me dice usted Hermano Cáceres Claro que si Andan viajando De allá Para acá Y aparte De eso De que andan La gente Desesperada Hasta pelean Por un pasaje Muchas personas Casi hasta Se matan Por un pasaje Toda la gloria Sea para el Señor Hermana Lady Mar Que vemos Nosotros Cuando vamos A tomar un avión Están llenos Los aviones O andan vacíos Que me dice usted Acerca de los aviones Están congestionados Los aeropuertos Y están abarrotados Los puestos De hecho Hay que comprar Los pasajes Con mucha anterioridad Porque si no No puede hacer su viaje Ajá Y que pasa Con los autobuses Los autobuses Andan vacíos O están llenos También los terminales Que me dice usted Acerca de eso Están llenos Los terminales Pastor De hecho Cada vez Vemos que se Anexan líneas Nuevas Con nuevos autobuses Porque no da La capacidad Para el transbordo O el traslado De las personas De un lugar A otro Trabajo Deligencias Cuestiones personales No hay capacidad Eso lo vemos A diario Aquí en Guanare Para no ir muy lejos Usted sale En la mañana O al mediodía O en la tarde Y usted ve A la gente guindando En las bucetas Porque quieren Desesperados Llegar al sitio De trabajo Ya no solamente Bucetas Autobús Sino carros Personales Y ya no tan solo esto Pastor Sino que ahorita Vemos que Hasta las motos Están trabajando De taxi Porque no hay capacidad Y esto es debido A que la ciencia Se ha aumentado Como dice la Biblia Toda la gloria Sea para el Señor Hermanos queridos Nosotros hoy Estamos terminando El libro de Daniel Pero Acata Vamos a dar Un brinco Hacia lo que dijo Jesucristo Sobre las profecías Veamos si se están cumpliendo O si no se están cumpliendo Ya hemos demostrado Que este último capítulo De Daniel Está a la vista No necesitamos ser científicos Para saber Que estamos viviendo Los días del fin Algunas personas dicen Ah hermano Puerta Pero siempre dicen El fin viene Cristo viene Pero no llega ¿Cuándo va a llegar El hermano Puerta? Hermano Delante del Señor Un día Un día son como mil años Y mil años Maher Como el día de ayer Que pasó Como el día de ayer Que pasó Estás oyendo El reloj de Dios Es más grande Que el reloj de nosotros El reloj de Dios No es marca Tal o cual El reloj de Dios Se llama Eternidad Y si usted quiere saber La hora Son las 36 Ezequiel 36 Vaya Ezequiel 36 Y todo lo que dice Ezequiel 36 Es la hora actual Seguimos aquí Con el libro de Daniel En el versículo 5 Dice Y yo Daniel Miré Oiga Yo Daniel Miré Y aquí otros dos Que estaban en pie El uno A este lado del río Y el otro Al otro lado Del río El vio dos ángeles Que estaban parados Uno de este lado Del río Y el otro Del otro lado Y dijo uno Y dijo uno Al varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río Cuando será El fin De estas Maravillas El hombre Siempre ha querido Mis amados hermanos Indagar Y saber Que hay Del otro lado De la montaña Que hay Del otro lado De la luna Que hay Del otro lado De Marte Que hay Del otro lado Del sol La gente Quiere siempre Indagar Y gracias a Dios El Señor No esconde Las cosas Sino que nos ha dejado Todo al descubierto Jesucristo Dijo Ustedes Son mis amigos Y todas las cosas Que oí de mi padre Se las he dado A conocer Ustedes son mis amigos Por eso Les muestro Estas cosas Esto que hoy Estamos estudiando Todo esto Amados hermanos Es una demostración De que Dios Es nuestro amigo Benjamín Dios nos ama A nosotros Hermano Benjamín Por eso El Señor Le reveló Todo esto A Daniel Para que nosotros No andemos Como ciegos Para que nosotros No andemos Tanteando En la oscuridad Del tiempo Sin saber De donde venimos Donde estamos Y hacia donde vamos La palabra La palabra de Dios Incluye Desde la eternidad Hasta la eternidad Oiga esto En el nombre del Señor Y oí al varón Vestido De lino Que estaba Sobre las aguas Del río El cual alzó Su diestra Y su siniestra Al cielo Oiga Levantó Estaba parado Sobre el agua Y levantó Las dos manos Hacia El cielo Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Que será Por tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Y cuando se acabe Tomen nota De esto Porque esto Es importantísimo Mis amados hermanos Y cuando se Acabe Que es lo que Se va a acabar Maelito Y cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo santo Todas estas cosas Serán cumplidas Yo quiero que usted Repita conmigo Para no estar hablando Así como Como un loro Parado en la punta De una estaca Diga conmigo Y cuando se acabe Y cuando se acabe La dispersión La dispersión Del poder Del poder Del pueblo santo Del pueblo santo Todas estas cosas Todas estas cosas Serán cumplidas Serán cumplidas Aquí está hablando De la dispersión De el poder Del pueblo santo Nosotros sabemos Que el pueblo santo Es Israel Y Israel Estaba disperso Por el mundo No tenían No tenían un poder Judicial No tenían Un poder Ejecutivo No tenían Un poder Legislativo Hermanos Estaban dispersos Por el mundo No tenían Un estado Donde poner Los pies Aun cuando Dios Les dio La tierra De Israel Pero por causa De la dureza De corazón El señor Los esparció Por todas Las naciones Como lo había Profetizado Él dijo Que los iba A dispersar Por todos Los rincones Del planeta Pero de allí Los volveré A recoger En el tiempo Del fin Mi pregunta Es esta Maher Tú que has sido Tantas veces A Israel El señor Está recogiendo Su pueblo O no Lo está recogiendo Si papá Los está recogiendo Desde todos Los confines De la tierra Donde el mismo Los dispersó Donde el mismo Los hizo Que se fueran Dios los está recogiendo Y ahora Hay un estado De Israel Con judíos Viviendo allí De todos colores Papá Desde africanos Negritos Hasta bueno Blanquitos Morenitos De todos colores Y tamaños Dios los ha recogido Si señor La nación De Israel Amados hermanos Renació Oiga Renació El 14 de mayo De 1948 David Ben Gurion Un idealista Del pueblo judío Declaró El estado De Israel Ha nacido El estado De Israel Ah pero necesitaban Una bandera Y usted sabe Lo que significa Diseñar una bandera Mucha gente Piensan para ser Una bandera De una compañía De un club deportivo De unos De unos Exploradores Ahora la La bandera De una nación No se hace así Por así ¿Sabe lo que hizo David Ben Gurion? Agarró El manto De oración Y le dibujó La estrella De David Esto que ustedes Ven aquí La bandera De Israel Es el manto De oración El talit Es el manto De oración Un pedazo De tela Blanco Con dos Rayas azules El azul De abajo Representa Los mares Y el azul De arriba Representa Los cielos Él dijo Aquí falta Entonces ponerle Algo que lo Identifique Con el pueblo De Israel Los descendientes De Abraham Los descendientes De aquellos Reyes Primer Rey De Israel Hasta el último Rey Que es el salvador Del mundo Vamos a ponerle Aquí la estrella De David Le puso La estrella De David Esto es El manto De oración Con la estrella De David Esa es La bandera De Israel Y esa bandera Fue levantada Mis amados hermanos El manto De oración Con la estrella Dentro Fue levantada El 14 De mayo De 1948 Surgió Nació El estado De Israel En un día Conforme a la profecía Si ustedes Abren su Biblia En Isaías Capítulo 66 Versículo 8 Hay una pregunta Que hace El Espíritu Santo A través del profeta Isaías Diga conmigo Nacerá una nación En un día Nacerá una nación En un día Y el mismo Espíritu Santo Responde Si Si nacerá Una nación En un día ¿Cuándo? Cuando Sion Estuvo de parto Dio A luz A sus hijos Y es el único País Que ha nacido En un día ¿Cuánto tiempo Le llevó A nuestro país Venezuela Ser declarado Ser declarado Nación? Ah Muchas guerras Simón Bolívar Andaba montado En un caballo Peleaba aquí Peleaba allá Muchas guerras Amados hermanos Para ser Declarado Acta de independencia Y la nación Pero allá En un día En un día Se declaró El estado De Israel 14 de mayo De 1948 Y ahora El poder Que estaba disperso Está constituido Ahorita En este momento Están las elecciones Allá en Israel Están eligiendo Amados hermanos Otra vez vuelven Las elecciones Primer ministro Están depositando Sus votos Todo el país Está de fiesta Nuevamente En elecciones O sea Que yo estoy hablando Esto El poder Del pueblo Santo Cuando se acabe La dispersión Del poder Ya se acabó La dispersión Ahora El poder Ejecutivo Está representado Por el primer Ministro Y su tren Gubernamental El poder Legislativo El poder Judicial Hermano Hoy Tenemos El poder Otra vez Concentrado En Jerusalén La capital Eterna E indivisible De Israel Desde que El rey David Decretó A Jerusalén La capital De Israel No ha dejado De ser capital Sigue siendo La capital Y siempre Han habido Judíos Viviendo Allí En Israel Sacaban A los fuertes Sacaban A los jóvenes Dejaban A los viejitos Dejaban A los pobres Dejaban A los agricultores Pero siempre Jerusalén Han estado Han estado Ocupada Durante Dos mil Años Estuvo Sin el poder Concentrado Estaba disperso Pero ahora Pero ahora En este tiempo De el fin Como estamos viviendo Los días Del fin El poder Ha sido De nuevo Integrado Cuando se acabe La dispersión Oiga El versículo 7 Al final Las tres últimas líneas Diga conmigo Cuando se acabe La dispersión Cuando se acabe La dispersión Del poder Del poder Del pueblo santo Del pueblo santo Todas estas cosas Todas estas cosas Serán Cumpalidas Serán cumplidas Cuando ya se acabó La dispersión Del poder Hermano Mire De un momento A otro Al que estamos Esperando Vendrá Por nosotros Y no tardará Yo espero Al Señor Hoy Lo estaba esperando Ayer y no llegó Pero hoy Lo estoy esperando Mis amados hermanos Y cada día Nosotros tenemos Que vivir Esperando El regreso Del Señor Que venga Por nosotros Porque ya Las profecías Todas las profecías Están cumplidas De un momento A otro Cristo Volverá Y nosotros Que estamos Vivos En un abrir Y cerrar De ojo Este cuerpo Mortal Será vestido De inmortalidad Este cuerpo Corruptible Será vestido De incorrupción Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y juntamente Con nosotros Nos encontraremos En las nubes Del aire Para irnos Con el Señor A la patria Celestial Alguien Gloria a Dios 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 Alabado y glorificado Sea el nombre Del Señor Estamos Observando acá Una gran enseñanza El tiempo Del fin Y una de las palabras Que Están muy presentes Acá Es Cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo Santo Todas estas cosas Serán cumplidas Se hizo una pregunta Acá Daniel Y una respuesta De parte De El varón Vestido De lino Que estaba Sobre las aguas Del río Y observe acá Lo que Le acontece A Daniel Versículo 8 En adelante Dice Y yo oí Nota esta palabra Lo que dice Daniel Yo oí Mas no Entendí Que triste Y que lamentable Cuando esto Todavía se está cumpliendo En la actualidad Muchas personas Que oyen Pero no Entienden Y es que claro Le habló El varón Vestido De lino De lino Fino Que estaba Sobre las aguas Le dijo Cuando se acabe El tiempo De la dispersión La dispersión Del pueblo Santo Cuando se acabe Esto Será cumplido El fin Vendrá El fin Pero Daniel Dice Yo oí Mas no Entendí Y dije Señor mío Cuando será El fin De esta Cosa Que triste Y que lamentable Cuando muchas personas Todavía dicen Cuando será El fin De estas cosas Hoy 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 está más cerca La salvación Que cuando creímos Y tenemos que prestar atención Porque vamos a estudiar Algo muy importante Y es las señales Antes del fin Los versículos que vienen Después de este capítulo De Daniel En el libro de Mateo En el libro de Mateo 24 3 al 27 Vamos a ver Las señales Antes del fin Para que usted No ande divagando Para que usted No ande en las nebulosas Diciendo ¿Y cuándo será El tiempo del fin? ¿Cuándo será el fin? Yo ya tengo tantos años En el evangelio O yo he oído Tantas veces De que Cristo viene Cristo viene Y todavía no ha llegado Hay una palabra Importantísima En esta mañana Y es que Debemos prepararnos Daniel Él dice acá Yo oí Mas no entendí Es usted una de las personas Que oye Estos matutinos Es una de ustedes Las personas Que oye La palabra de Dios Pero no ha entendido Todavía Es usted una de las personas Que oye El mensaje Tras mensaje De que se está Alertando Estos matutinos Es una alerta Para Venezuela Y los cinco continentes De que Cristo Viene pronto Pero es necesario De que usted entienda Muchas personas dicen No cuando yo esté bien Ejito Yo me entrego No, 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 no Entréguese hoy Reciba hoy a Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Yo Dice acá Daniel Yo oí Mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuándo será El fin De estas cosas? ¿Cuándo será El fin De estas cosas? Estamos viendo acá De que las señales Están cumplidas En un abrir Y cerrar de ojos Sonará la trompeta Los muertos En Cristo Resucitarán Como lo estaba diciendo Nuestro hermano Puerta a través De la palabra Miren lo que dice El versículo 8 Versículo 9 Perdón Él respondió Él respondió Anda Daniel Pues Estas palabras Están cerradas Y sellas Hasta el tiempo De el fin Esta fue la orden Que le dio Este varón Le dijo Anda Daniel Anda Daniel Pues Estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo De el fin Yo creo Que hoy en día A través De estos gloriosos Matutinos La palabra Está abierta Y se está hablando Algo muy Esencial Acá La palabra Para Daniel Las palabras Están cerradas Para Daniel Estaban cerradas Para nosotros Hoy en día Están abiertas Usted va al internet A la página Y ahí consigue Las señales Que Jesucristo Habló Usted Recibe Un nuevo testamento Ahí está La palabra Usted Sintoniza Una radio Cristiana Ahí está La palabra La palabra Está abierta Hoy en día Porque el tiempo Del fin Está cerca Para Daniel Acá le dijeron Daniel Pues Estas palabras Están cerradas Daniel Quería indagar Y saber Cuando era El tiempo Del fin La preocupación De Daniel Quizás Era Yo quiero Saber Quiero prepararme Quiero llenarme Más La presencia De Dios Pero Jesús Esta misma Pregunta Se lo hicieron Los discípulos A Jesucristo Que señales Haberá Del fin Cuando sucederá Esto Y Jesucristo Les dijo Jesucristo Les habló Jesucristo Fue claro Acerca de esto Miren lo que dice El versículo 10 Dice Y muchos serán Limpios Y emblanquecidos Y purificados Muchos serán Limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impios Procederán Impiamente Y ninguno De los impios Entenderán Pero los entendidos Comprenderán Que maravillosa Esta palabra Que el Señor Nos está dando En esta mañana Muchos serán Limpios Muchos van a ser Limpios A través de que A través de la palabra Del Señor El salmista Dijo Con que Limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra De Dios Hay una forma Para nosotros Limpiarnos En este último tiempo Muchos serán Limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impios Procederán Impiamente Eso lo estamos Viendo hoy en día Los impios Proceden Impiamente No les importa Nada Continúan Su vida Continúan Su afán Su ansiedad Deseo De enriquecerse Deseo De gloria De fama Pero nosotros Los limpios Los limpios Dice que seremos Purificados Emblanquecidos Vamos a mantenernos Emblanquecidos Limpios Hasta el día En que Cristo Venga a levantar Su iglesia Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde ¡Bien! Gloria a Dios 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 Pasamos a Mateo Capítulo 24 Rápidamente Busque Mateo Capítulo 24 Mateo Es el primer Evangelio En el Nuevo Testamento Mateo 24 Y mira como Da la introducción De este capítulo Cuando Jesús Salió del templo Y se iba Oiga Oiga Se acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Respondiendo Él Les dijo ¿Veis todo esto? De cierto Os digo Que no quedará Piedra Sobre piedra Que no sea Derribada Oiga Oiga Estamos hablando Del tiempo Del fin No quedará Piedra Sobre piedra Que no sea Derribada Ellos le mostraron Al Señor El tremendo Templo Ese tremendo Templo De 54 Métros De altura No es hoy Hoy cualquier Rascacielos Tiene más de 50 Métros De altura Pero en aquel Entonces Amados hermanos Cuando no había Cabilla Usted sabe Lo que significa Levantar un Templo De 54 Métros De altura Cuando salían Del templo Ellos le dijeron Maestro Mira que tremendo Templo Mira que hermosura Tenemos nosotros Los judíos Maestro Esto no existe En ninguna otra Parte del mundo Jesucristo Les dijo ¿Veis todo esto? De cierto Os digo Que no quedará Piedra Sobre piedra Que no sea Destruida Y en el versículo 3 Estando Él Sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo ¿Cómo le dijeron Los discípulos Aparte En el versículo 23 Al final Maelito ¿Cómo le dijeron? Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin Del siglo? Señor Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin Del siglo? Señor Usted dice Que no quedará Piedra Sobre piedra Nosotros creemos Todo lo que usted dice Señor Si usted lo dice Seguro que este templo Se va a venir abajo Y no va a quedar Piedra Sobre piedra Que no sea Derribada ¿Me estás oyendo Hermano? Ellos querían saber Y le dijeron Señor Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida? Y del fin Del siglo No nos dejes En el aire Señor Dinos Dinos Nosotros queremos Que nos aclares Un poquito más Acerca De las señales Del fin De esto se trata Este capítulo Mis hermanos Chielito ¿Estás preparado Para oír Las señales Acerca del fin? Amén ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 El Señor Jesucristo Allí con sus discípulos Respondió Dice en el versículo 4 Respondiendo Jesús les dijo Mirad Que nadie Os engañe Ellos le preguntan Al Señor Por señales Sus discípulos Y lo primero Que el Señor Les dijo Es Mirad Que nadie Os engañe ¿Qué significado Tiene esto? Que muchas veces Cuando nosotros Estamos buscando Siempre señales Nos volvemos susceptibles A esto Buscando señales Buscando señales Y el Señor Jesucristo Nos advirtió Que la gente Puede ser engañado Cuando anda Mirando Buscando señales Importante para nosotros De poner nuestros ojos En Jesús El autor y consumador De la vida El que nunca falla El que nunca Seca El que nunca cambia El que es Y siempre será El que nunca Dice mentira Nosotros Tenemos que poner Nuestros ojos En Jesús Pero el Señor Les advierte Dice Mirad Que nadie Os engañe ¿Por qué? Porque dice En el versículo 5 Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Nosotros Hemos oído De cuánta gente Anda por allí Anunciándose Como el Mesías Yo soy el Cristo Por ahí salió Sale una nueva religión De que Salvo Siempre salvo Y cuántas cosas No han salido En estos últimos tiempos Gente Engañando Engañadores De oficio Buscando su beneficio Personal Y el Señor Jesucristo Le advirtió A sus discípulos Pero también Para nosotros Hoy Para el 2013 Cuando hoy Estamos escudriñando Las escrituras Que muchos Vendrán En su nombre Hablando Y diciendo No, yo vengo En el nombre Del Señor Jesucristo Y predicando Un evangelio Que no está Conforme A las escrituras ¿Cómo puede Usted Descubrir Quién es el mentiroso Y el engañador El que se predica A sí mismo El que Anda hablando En su propio nombre Pero no está Conforme A las escrituras Dígame Hoy en día Los falsos apóstoles Que dice Las escrituras Has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y es una epidemia Que pica Y se extiende Que corre Vendían Los títulos Aquí en Venezuela Los títulos De apóstoles Bueno Carísimo Pero después Vino otra corriente Con rebaja Los títulos Apóstoles Colombianos Carísimos Los primeros Que salieron Por allí Después vinieron La corriente De los apóstoles Brasileros Y eso Bueno La mitad del precio Que el Señor Replenda al diablo Engañando A los ingenuos Usted no se deje Engañar Por ahí me llegó Un mensaje A mi teléfono Hermano Será que en la iglesia Ahorita Podemos Podemos Llamar A la gente Apóstoles Y obispos No señor Jesucristo Nos enseñó Ustedes son Todos hermanos Y en apocalipsis Capítulo 3 Papá Recuérdeme la cita Apocalipsis 3 Dice Has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentiroso Allí está La respuesta Apocalipsis 2 2 Perdón El Señor Hablándole a la iglesia Para que usted Y yo Estemos Firme Parado Donde el Señor Quiere Que estemos En la palabra De Dios La palabra Es la respuesta A todas Y tiene respuesta A todas nuestras preguntas Usted Ok Y dice Y oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Cuántas guerras Hemos oído Y hoy en día Hoy usted abre Las páginas De los periódicos Y se están matando Unos con otros En otros continentes Abre Prende La televisión Secular Y eso Bueno pues Están anunciando Que este país Contra el otro Siria Bombardeándose Ellos mismos Los países árabes La liga árabe Bueno revolución Aquí revolución Allá Y la gente Matándose Unos con otros Jesucristo Dijo Eso es otra De las señales Antes del fin Oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad No os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Libia En guerra Egipto En guerra Siria En guerra Todo Y cuántos otros países También Bueno Preparándose Con armamentos Nucleares Para ir En guerra Para atemorizar A otros El Señor Jesucristo Diciéndonos Mire que usted No se turbe El Señor Jesucristo Siempre dándonos Una palabra De confianza No se ponga El temeroso Iglesia de Dios Hoy No tengas temor Porque en quien Hemos creído Él está con nosotros Y está siempre Con nosotros Para darnos confianza Dice el versículo 7 Porque se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Y habrá pestes Hambres Y terremotos En diferentes lugares Cuántas Cuántas noticias Vemos De que gente Muriendo En Países africanos Peste Hambre Que la gente Desesperada Porque El alimento Que producen Los países No alcanza Para suplir Las necesidades Las necesidades Del país Terremotos Si Hemos oído Últimamente Parece que Se aceleran Esto Y esto Lo 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 dijo El Señor Jesucristo Usted No tenga temor Nosotros Dos veces al año Vamos a Israel Y usted puede ver En esos En esos videos La La confirmación De que Vamos allí Y el Señor Nos guarda En paz Aunque los enemigos Están matando Al Alrededor Pero Dios Guarda a su pueblo Y hay abundancia Papá La gente va allí Y se vuelve Bueno pues Como 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 loco Como dice usted Comiendo Y con alegría Porque la Biblia dice Con alegría Saldré Y con paz Sere invuelto Dios protege A su pueblo Y usted No tenga miedo De venir Con nosotros Y ver Con sus propios ojos El cumplimiento De esta palabra Hay paz En Israel Si dice el verso 7 Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y cuantas naciones No se levantan hoy Contra el pueblo de Israel Compilando Que los vamos a acabar Que los vamos a destruir Pero no podrán Porque el Señor El Dios que protege A su pueblo El Dios que ha dicho Él los ha protegido Los protegió ayer Y los protegerá hoy Y nadie podrá Contra el pueblo de Israel Porque el Señor Está allí Para protegerlo Usted también Tenga y crea En el mismo Dios De Israel En el mismo Señor Dice aquí Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Eso es lo que está sucediendo Hoy en día Hoy en día Usted enciende El televisor Abre páginas del periódico Y ellos están dando Estas noticias Cumplimiento De que hemos llegado Al fin de los tiempos Así que usted No espere para mañana Hoy es el día Para que usted Reciba la cobertura Del Señor Para que usted Reciba al Señor Y no ande por allí Divagando No ande por allí En temor No ande por allí Pensando Ay que será Que puedo hacer No Reciba al Señor Como su Salvador Y usted Podrá también Tener la seguridad De la salvación Ajá Me escribe por aquí Papá La peste del SIDA Así como no Cuánta gente Han sido infectado Con esa Con esa maldición Con esa enfermedad Producto Del pecado Allí está Otro de los cumplimientos Y papá Siguen saliendo Enfermedades Que los Los científicos No se explican De donde salen Bueno El fin de los tiempos Pero usted Confía en el Señor Que el que tiene La palabra de Dios Que el que cree en el Señor Será guardado Será guardado De la maldición El que cree en el Señor Será guardado del SIDA Que Dios te bendiga En esta mañana Y él ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!